El Ceremi de Obras Públicas hizo entrega formal al Gobierno Regional de Aysén como su mandante y a la Municipalidad de Coyhaique como administrador las nuevas instalaciones del Terminal de Buses Regional. Así lo dio a conocer el Secretario Regional Ministerial de la Cartera, quien fue acompañado en la firma del Acta de Entrega por la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, el Intendente Subrogante, el Presidente del CORE, Consejeros Regionales y el Alcalde de la Comuna de Coyhaique. Un espacio recuperado de la ciudad de Coyhaique, vamos a entregar mayor seguridad vial, mayor seguridad en el desplazamiento y un trabajo que hoy día, como yo decía, entregamos la apuesta a la Municipalidad de Coyhaique que en un tiempo más va a tener que empezar a mejorar todo lo que son sus sistemas de ordenanzas municipales, traer a todos los vehículos de transporte interurbano a este lugar y además eventualmente administrarlo de manera directa o concesionarlo. Así que una hora contentísimo, parte también del programa Chile se recupera que lanzó el Presidente Sebastián Piñera generamos cerca de 70 empleos mensuales en este lugar, un trabajo importantísimo que hoy día se termina la obra pero empieza lo más importante para los vecinos de Coyhaique, la región de Aysén, que es la utilización de este tremendo recinto. Así que la verdad para nosotros una alegría enorme además de haber contado con la Ministra de Transporte en este proceso de entrega. Un avance enorme en calidad de vida para los habitantes, es un terreno de una gran extensión, son más o menos 1.500 metros construidos del orden de 4.000 metros cuadrados de terreno, más de 4.000 millones de inversión y en realidad puedo decir, habiendo conocido creo que todos los terminales interurbanos en Chile que este es un lujo, es uno de los mejores que podemos mostrar en el país. Así que espero que esto realmente se traduzca en una mejora de calidad de vida para las personas. Cuando el presidente Piñera nos da las instrucciones en mejorar la calidad de vida de las personas eso tiene que ser algo concreto. Y cuando uno llega de un viaje y tiene un baño limpio y ordenado y tiene atención en oficinas también ordenadas, en un recinto donde puede tener el espacio bien distribuido, buena información, cambia totalmente hasta el ánimo de las personas, el ánimo de los viajeros. Y esto mismo empuja otra subida de nivel para que los proveedores de los servicios de transporte también mejoren su calidad. Así que estas son dinámicas que lo que hacen es ir elevando el estándar no solo en los edificios sino en todos los servicios de transporte. Ya nos sentimos muy conformes, conformes con un diseño precioso que ha hecho la gente de arquitectura y obviamente también el desarrollo de la empresa, el ID que ha desarrollado un proyecto magnífico. Esta es una obra que viene a entregar una tranquilidad y también una solución a la problemática justamente del desplazamiento vehicular dentro de la ciudad. El alcalde Alejandro Guala manifestó que la entrega de esta nueva obra es un desafío con mucho orgullo. Un desafío tremendo, por supuesto que lo recogemos con mucho orgullo porque fuimos parte de la gestión y la materialización en definitiva de este terminal, un sueño de los Coyaquinos, de los Patagones, de la región, de tener una infraestructura como esta. Evidentemente estamos en una situación compleja con esta pandemia que hemos vivido, así es que tendremos que hacernos cargo nosotros en una primera etapa, pero estamos muy contentos de poder recibir esta infraestructura y ya en un par de meses más comenzar a funcionar acá para dar condiciones adecuadas a todos quienes son usuarios y que permanentemente viajan hacia la capital regional. Esta no es una obra para Coyaquín, esta es una obra para la región de Aysén. Y eso nos pone muy contentos. La inversión que aprobó el gobierno regional, el trabajo que hizo la empresa, el diseño que hizo la arquitectura, el trabajo que puso en el municipio también, todo este trabajo encomunado termina y culmina hoy con esta obra finalizada que nos permite ya pensar en ir desarrollando otros proyectos más en este sector para ir dando un dinamismo distinto al lugar. En la oportunidad los participantes hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones. El MOP entregó a la Junta de Vecinos Barrio Quinta Burgos los documentos que le permitirán, luego de 40 años de espera, regularizar sus viviendas. La presidenta de la Junta de Vecinos Barrio Quinta Burgos, lugar en donde se emplazan las nuevas instalaciones, manifestó su alegría por poder contar con el terminal de buses en este barrio y por la entrega de documentación que hizo el MOP para apoyarlos también en otras áreas y que ellos puedan regularizar sus viviendas. Gracias al gobierno, porque gracias a él, vamos a tener nuestros sitios regularizados, gracias a mis vecinos que nos empujaron, que nos trabajamos al gobierno, a todos, a todos, a todos, a todos, porque todos pusieron un granito acá, al señor Correa, todos pusieron un granito de harina. Así que yo estoy muy, muy contenta y emocionada estoy. Las nuevas instalaciones dejan atrás la antigua estructura de 200 metros cuadrados que se usaba anteriormente para dar paso a las nuevas obras que comprenden 1.545 metros cuadrados de superficie construida en dos pisos, estructurados en marcos metálicos y vigas laminadas, que incluyen 18 oficinas para la venta de pasajes, sala de espera de pasajeros, servicios higiénicos, cafetería, custodia de equipajes, kioscos, local comercial, zona de servicios, área exclusiva para conductores, mesón Cernatur, oficinas de administración y servicios generales. Las áreas exteriores consideran nueve andenes para buses, estacionamientos públicos para visitas, caseta de control de acceso vehicular, patio de maniobras y estacionamiento para buses, áreas verdes, todo bajo el concepto de accesibilidad universal. Hermoso, precioso, tantos años que estamos esperando esto que por fin se cumple, es un sueño hecho realidad. Vamos a estar todas las empresas juntas, ya va a ser diferente, ya no va a andar uno por aquí, uno por allá, entonces sí, comodidad para el pasajero, para todos los usuarios, ya todos los usuarios van a llegar acá, ya no van a andar como en el terminal viejo. El intendente subrogante manifestó que como gobierno están muy contentos porque hoy se entrega un proyecto emblemático que da equidad a todos los ayseninos. Un proyecto que le entrega equidad a todos los ayseninos. Hoy en día, cuando ya esté habilitado este terminal de buses, un aysenino no va a tener nada que envidiarle a cualquier otro chileno cuando viaje al resto del país, porque esta infraestructura es de primer nivel. Y ese es el compromiso que nosotros como gobierno, a nombre del presidente Sebastián Piñera, es el que le entregamos a la región. Quiero agradecerle también al Consejo Regional, quiero agradecerle también a nuestro alcalde de Coyhaique, quienes gracias al esfuerzo de ellos también, hoy en día tenemos esta obra de infraestructura de primer nivel para todos los ayseninos. Estas nuevas instalaciones mandatadas al MOP por el gobierno regional de Aysén y que serán administradas por la Municipalidad de Coyhaique forman parte del Plan Paso a Paso Chile se Recupera, considerando los dos años que proporcionó un empleo mensual de 70 personas. Las nuevas instalaciones que superan a más del doble de la antigua infraestructura traerán mayor confort al usuario y ya es un hito urbano dentro de la ciudad de Coyhaique. Gracias por ver el video.